Amigas, bienvenidas al canal. ¿Cómo están? Hoy es viernes 19 de noviembre y pues aquí les tengo una pequeña compra que realicé en la tienda de las CVS. Así que pues acompáñenme para ver este video y pues vean ustedes si estas ofertas les conviene hacerlas. Y pues si tienen los cupones que yo utilicé en esta ocasión, tal vez ustedes también pueden realizar estas. También si es la primera vez que visitan mi canal o ven uno de mis videos, por favor suscríbanse, compartan el video, háganle clic a la campanita para que así se les notifique cada vez que yo subo un video. Y bueno amigas, miren aquí ya les tengo una decoración del día del pavo. Como saben la próxima semana, primeramente Dios el jueves es el día del pavo. Y pues yo aquí tengo estos adornitos, ahora sí que estos no los cuponé en las CVS. Estos pues yo ya los tenía, solo los puse ahí para que se vieran más bonitos los productos que les estoy mostrando. Y bueno, miren las ofertas de esta tienda empezaron desde el domingo que fue noviembre 14 al 20. Ya hoy es 19. Las ofertas se acaban mañana y ustedes pues las pueden ir a realizar todavía el día de hoy viernes y las pueden realizar el día de mañana. Yo hice unas ofertas en línea y pues a mí me convenía hacerlas de esa manera porque yo pagaba muy poco dinero de mi bolsillo. Y pues estas ofertas se las voy a explicar a continuo. La primera oferta que aquí ven en el flyer es esta que dice de gasta 30 y te voy a regresar 10 dólares en extra bags. Esa oferta no la hice amigas porque yo iba a pagar demasiado dinero. Otra línea que realicé amigas fue estos dos productos del soft soft donde la oferta nos está diciendo que si compramos uno o el Irish Spring, pero en este caso yo quise comprar el soft soft, cuesta 1.3.99 y por comprar uno nos van a regresar 2 dólares en extra bags. El límite es de 3, yo compré solamente 2 así que me van a regresar 4 dólares en extra bags. También en línea agarré estos dos productos de 2x5 de El Paparazzi, esta es una Cuticle Cream, 2x5 y pago 5 dólares. No tengo cupón para esto, pero me regresan 5 dólares para atrás. También compré estas toallitas desmaquillantes de esta marca. Estas están al precio de 7.99 en línea y para esta tenía un cupón de 5 dólares de descuento en la compra de este producto. Y también este producto del Nexus, este es un acondicionador, este es uno chiquito de 3 onzas, para este cuesta 5.59 en línea y me aplicó un cupón de 5 dólares de descuento que yo tenía para la compra de ese producto. Así que fíjense, son 2, 3, 4, 5, 6 productos que yo compré en línea. Por ahí les voy a estar dejando unas fotitos con los cupones que yo utilicé, pero para los del Soft Soft utilicé un cupón de 2 dólares de descuento que me dio la caja roja, ese es un CRT. Para estos no tenía cupón. Para este acondicionador del Nexus tenía un cupón de 5 dólares que me dio la caja roja, es un CRT, así que este me salió a 59 centavos. Y estas toallitas me salieron a 2.99, ya que estas estaban a 7.99 y utilicé un cupón de 5 dólares de descuento. Así que en estos 3, 4, 5, 6 productos, es un total, se los voy a mostrar aquí, de 26 dólares y 56 centavos. Tengo 13 dólares en cupones, les voy a estar poniendo por ahí la fotito de los cupones que utilicé, porque esta compra la realicé en línea. Fue el de 2 dólares de descuento en la compra de 2 para el Soft Soft, un CRT. Paparazzi no cupones, será B, uno de 5 dólares. Y el del Nexus, otro de 5 dólares. Tengo 13 dólares en cupones, rebajando esta cantidad a 26.56. Pago 13.56 de mi bolsillo, pero me regresan 9 dólares en extra bags. Que vienen siendo los 5 dólares del paparazzi y 4 dólares del Soft Soft. Así que la compra me queda por 4.56 entre 6 productos a 76 centavos cada uno. Yo en esta transacción role mis 9 dólares en extra bags. Y pues me regresaron 9 dólares en extra bags para atrás otra vez. Así que pongan atención en las fotitos que les voy a poner para que vean cómo fue que me quedó esa compra. Yo ahí role esos extra bags y pagué 7 dólares y 16 centavos por estos productos. Otra oferta que realicé también y esta fue en la tienda. Les digo, ahora no compré muchos productos, pero pienso yo que estos me quedaron a muy buen precio. Estas son unas toallitas desmaquillantes. De estas no me regresaron extra bags. Es el de 25 count. Estas están en la tienda a 7.99 también. Y también agarré este producto que es un Deep Clarifying Cream Cleanser. Y es de la tienda de la CVS. Entonces, este tenía el costo de 6 dólares y 79 centavos. Entonces, en estos dos productos era un total de 14.78. Y aquí están todos los cupones que utilicé. Fueron 14.78. Tengo 13 dólares y 16 centavos de cupones. Y de mi bolsillo solo pago 1 dólar y 62 centavos. Cupones que utilicé fueron digitales. Un dólar digital para el producto del Neutrogena. 3 dólares también para el Neutrogena, que es un CRT. Y otro de 3 dólares de CRT en la compra. Y me aplicaron también esos cupones. Y para el producto este del Deep Clarifying Cream Cleanser. Ese utilicé dos cupones de 3 dólares para este producto. Que también los pude combinar. Y aquí es donde se hacen los 13 dólares y 16 centavos. Y aquí, pues, no me regresan extra bags en estos dos productos. Les muestro por aquí mi recibo. Productos del Neutrogena y la cremita de Cleanser. Y vean todos los cupones que calificaron. Todos fueron cupones digitales. Entonces, utilicé el 20% de descuento. Que son los 16 centavos para este producto. Porque es marca de Siries. Esos son los 16 centavos que les estaba hablando. Son dos productos. Y pago 1 dólar y 62 centavos. Más impuestos. 2 dólares y 6 centavos. Así que también hice otra compra de estos desodorantes. Déjenme les muestro. En donde nos dice esta compra. Compra Select Dove Degree or Axe desodorantes. Compras uno, otro al 50% de descuento. Compras dos y te van a dar 3 dólares en extra bags. Así que fíjense. Esta oferta también la hice en línea. Por ahí les voy a estar dejando el videíto para que ustedes vean cómo fue que me salió esta oferta. Estos dos productos no me han llegado. Por eso no les he hecho. Ahora sí que no los ven aquí en esta pequeña compra que hice. Pero también estos dos los compré. Y estos me quedaron de esta manera. Fueron 7.29.1. Y el otro me va a costar 3.64. Ya que el otro está al 50% de descuento. En los dos van a ser 10.93. Tengo 5.50 de cupones. Pago 5.43 de mi bolsa. Y me regresan 3 dólares en extra bags. Así que la compra me quedan 2.43. O 1.21 cada uno. Los cupones que utilicé también son cupones digitales. Ustedes lo pueden realizar en la tienda si gustan. Yo lo quise realizar en línea porque vi que todos estos cupones se me aplicaban. Y pues la verdad por dos desodorantes no quise ir a la tienda. Y además estos llegaban gratis a mi casa. Por eso hice esa oferta en línea también. Entonces aquí utilicé un cupón de 2 dólares de descuento en estos productos. Es un CRT. Y también utilicé otro de 1 dólar que me aplicó por ahí también. Y 2 dólares y 50 centavos para dos productos de esta misma marca. Así que ahí se hacen 5 dólares y 50 centavos en cupones. Así que pues toda esta compra, amigas. ¿Cuánto me quedó? ¿Cuánto saqué de mi bolsillo? Bueno, pues son 2, 3, 4, 5. Tenemos aquí 6, 7, 8 productos. Más los dos productos del Dove que me van a llegar. Así que aquí está mi total de lo que yo compré. En el primer recibo pago 2 dólares y 6 centavos. La otra compra 7 dólares y 16 centavos. La que hice en línea. Y la de los desodorantes 2 dólares y 1 centavo. Así que mi compra total fue de 11 dólares y 23 centavos. Que salió en efectivo de mi bolsillo. Por ahí les voy a estar dejando las fotos de los cupones y de la compra en línea que yo realicé. Y pues espero que estas ofertas que yo realicé no fueron muchas. Pero pienso que salieron a muy buen precio. Así que pues si les interesa, amigas. Va adelante si tienen esos cupones. Y si no, pues cada quien puede ver lo que le convenga comprar con los cupones. De acuerdo que les da la máquina roja. Nos vemos en un próximo video, amigas. Y que estén bien. Hasta luego. Bye.